¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso, pues vengo a hablaros de un poco lo que viene siendo la actualización del videojuego en este caso. Como podéis comprobar, tengo un baneo de media hora bastante justificado, ya que, bueno, pues me lo merezco por haber sido una persona tóxica, por haber tirado muchas veces del cable, entiendas el sarcasmo. Básicamente vengo a hacer este vídeo porque, al igual que Oddarba, habló de que dejaría el juego porque le tocaban muchos cheaters y cosas así. Yo creo y considero que todos deberíamos unirnos para que la empresa, de una vez por todas, busque una solución ante este tipo de situaciones. Yo sé que no soy nadie, ni que incluso todos juntos nos sumaremos una mierda para que la empresa busque una solución, pero me parece bastante indignante y bastante triste que un videojuego en el cual estamos todos los días jugando y el cual tiene 7 años de vida, a día de hoy no se diferencie lo que viene siendo un puto craseo, ¿vale? Por partir una puta puerta rompible según ha empezado la puta partida. Que es que, mirad lo que ha pasado, ¿eh? Para que veáis el baneo justificado y totalmente lícito. Ha empezado la partida, parto una puerta, pum, craseado. Yo sinceramente no entiendo bien cómo después de casi 7 años el videojuego no sabe diferenciar lo que es una penalización por Disconnect, lo que es una penalización por tirada de cable y lo que es una penalización por craseo del videojuego. Obviamente en este caso, si el juego me está craseando por un error del propio videojuego porque yo he formateado el ordenador, he reinstalado todo y aún así jugando de killer no me permite jugar, supongo que será algo que esté vinculado a mi cuenta o algo similar porque no lo entiendo. Si está todo instalado de cero y está todo tal cual, no sé, o sea, es que todo. O sea, formateé ayer porque pensaba que era un problema de mi ordenador. Pero la primera partida que he ido a jugar de killer ha sido todo esto lo que he durado. Ha iniciado la partida, yo me echo mi video ahí en plan, oye, mira, gente, promocionamos no sé qué la build, tal. Me apetecía hacer un video tutorial un poquito para la gente y tal. Parto una puerta y se cae el juego, tío. Parto una puerta y se cae el juego. Y encima, no solo cayéndose el juego, sino penalizándome a mí como jugador durante media hora. Yo creo que esto ya es algo que deberíamos tratar. Yo creo que esto es algo de lo que se debería de quejar, o Darva, de lo que se deberían de quejar todos los Fog Whisper, ¿no? Porque al final, a mí me hace mucha gracia que sí, que yo lo entiendo de que sea un Fog Whisper y que no quieren tampoco crear demasiado revuelo en la comunidad por lo que pueda pasar. Ya que, como bien sabemos, True Talent o otros muchos creadores de contenido que han sido Fog Whisper, pues han tenido su principio y su final. Básicamente por meterse un poquito con Behavior, ¿no? Es como la tóxica sensible. Tú le pinchas un poquito y bueno, 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 ya te hace el drama. Ella te está dando por el culo todo el tiempo y no puedes decir ni mu, ¿no? Entonces, por eso, me hizo bastante gracia cuando Darva se quejó del tema de los cheaters, de que era imposible jugar, de que no sabía quiénes eran los cheaters reales o quiénes no. Y a día de hoy, sabemos que los únicos dos parches que han puesto son los siguientes contra los cheaters, ¿vale? Que los Fog Whisper no se van a enfrentar a aquellos jugadores que tengan muchísimos reportes. O sea, sí, si una persona no es cheater pero tiene muchos reportes, no va a poder enfrentarse a un Fog Whisper. Y si el tío es cheater y tiene reportes, tampoco se va a enfrentar al Fog Whisper. O sea, los Fog Whisper son ahora como intocables. No os preocupéis que no van a tener problemas. Y la otra excepción, esta era una, la de los Fog Whisper y la otra, ¿cuál era? Ah, sí, la de que ahora ya no se sabe si van a ser cheaters o no. Me explico, han limitado lo que viene siendo parte del cheat que utilizaba la gente. Ahora ya no pueden reparar motores instantáneamente, ya no pueden hacer ciertas cosas de las que el programa antes les permitía. Por lo tanto, aunque tú pienses que hay menos cheaters porque ya no le puedes hacer esas barbaridades de antes, no quiere decir que haya menos cheaters porque no han buscado ninguna seguridad, parte de seguridad. Sino que simplemente les han limitado. O sea, sé que si te encuentras cheaters van a ser shadow cheaters. O sea, te traduzco, el típico cheater que no sabe si lo es o no lo es. Que tiene wallhack, que tiene un poquito más de velocidad de movimiento. Los porculeros realmente, ¿no? Ahora el que volaba y el que tiraba 50 petardos ya no existe. Ahora el otro, el que ve a través de las paredes y corre un poquito más de lo normal, ese sí. Por eso os digo que es bastante triste que lleguemos hasta este punto tras 7 años y con el tema de las penalizaciones todavía no se haya buscado ninguna solución, ni se haya tratado, ni se haya investigado, ni se haya desarrollado nada que diga en el videojuego Oye, este tío ha pulsado escape y abandonar partida. Vale, penalización. Oye, a este tío se le ha caído la conexión. Vale, no lo vamos a penalizar porque tiene mal internet, ¿sabes? O sea, bueno, es lo que hay. Si tiene mal internet al final no podrá jugar ninguna partida. ¿Qué está jodiendo la experiencia del resto? Bueno, pero tras 5 o 6 partidas que no pueda jugar, a mi caso es que ese chaval se va a jugar a otra cosa. Y lo que yo, pues más decepción me da es el tema de los craseos. A mí nunca se me había craseado The By Daylight. De hecho, en los 3 años y pico que llevo jugando me ha craseado 2 veces, algo así. Y desde hace 3-4 días no me para de crasear cada partida de killer. Puedo jugar 5 horas de survivor, no hay ningún craseo. Juego una partida de killer en cuanto parto una puerta, pego un survivor, hago alguna acción, patea un motor, alguna acción de estas, las cuales son cosas normales del killer, ¿no? Pues si me dices, oye, que sales volando y te crasea el juego, vale, bueno, no vuelo, ¿no? Pero cualquier cosa de las normales de killer a mí me crasea el videojuego. ¿El por qué? No lo sé, sinceramente. He intentado investigar todo lo que he podido, he intentado hacer todo lo que he podido y no hay forma ninguna de sacar una solución clara. Entiendo que es culpa del videojuego, porque si The Survivor me deja jugar, pero The Killer no, tiene que ser algo del videojuego. Que lo tenga yo en mi cuenta, no lo sé. Sinceramente no lo sé, no soy desarrollador del videojuego. Lo único que te puedo decir es que está hecho una puta mierda el código. Bueno, y no te lo digo yo, te lo dicen también los japoneses de la parte de MobileDenities, que rechazaron el código fuente del videojuego, quedándose solo con la 1.0, la primera versión, para construir sobre ella. Porque decían que estaba súper mal hecho el código. Entonces, pues, a ver, tampoco hace falta ser un especialista para saber que DVD, en cuanto toca una cosa, se le rompe en 10. ¿Vale? Bueno, simplemente quería hacer este video para comunicaroslo de la situación en la que yo al menos me encuentro. A lo mejor vosotros también os encontráis en una parecida. Espero que gente que tenga voz y voto busque alguna forma, ¿no?, de que la empresa cambie esto. Y a ver si nuestros llantos llegan a algún sitio y no solamente los de Odarva tienen una solución. Debería escuchar a todos el videojuego y no solo a uno, o eso creo, ¿sabes? Pienso, no lo sé. No estoy hablando por egoísmo, es simplemente porque seguro que a más gente le pasa. Me lo habéis puesto en comentarios en el primer video que subí. Y no he encontrado ninguna solución y el juego sigue craseando cada 2x3 de killer. La cosa es que solo me crasea de killer. No hay ningún craseo de survivor, gente. No lo entiendo. Pero bueno, sé que ya no podré jugar de killer hasta dentro de un tiempo porque no me pienso comer una penalización de una hora. Y en el momento que me he comido una penalización de una hora, pues escape a abandonar partida y a jugar otra cosa, es lo que hay. Ay, Dios mío. Behavior, sigue así. Un aplauso.